proviene del griego, Cristóforos, es decir, el portador de Cristo, el que lleva al Cristo. El templo de San Cristóbal es original de 1884, arquitectónicamente es de estilo neogótico. San Cristóbal fue un mártir de la iglesia, a mediados del siglo III. Este gran santo, era un pagano antes de ser santo, por supuesto, y su contextura humana era un gigante. Se le despertó en él el ideal de servir a un personaje acá en la Tierra, a quien fuere. Sí, comenzó sirviendo al gobernador de ese tiempo, pero vio que no era lo que él buscaba. Luego se puso como para servir al demonio y entregó su alma, pero vio que tampoco en él encontraba lo que buscaba. Y escuchó hablar de un Dios, de un Cristo. Y ahí fue entonces como se le despertó el gran deseo de servir a ese Cristo. Y convertido a la fe cristiana, comenzó a trabajar en una misión que no es común. Siendo de gran contextura, se puso a trasladar, gratuitamente, por supuesto, a la gente de una orilla a la otra de un río. Y cuenta la historia de que en un momento dado se le presenta un niño que quiere ser trasladado. Y, bueno, cómo no, lo sube los hombros y lo traslada. Pero mientras va andando en el río, ve el peso enorme que tiene esa criatura. Dice, niño, ¿cuánto pesas? Y le dice al niño, es que yo llevo el peso del mundo. Por eso la imagen la presenta con el niño Jesús en los hombros y el niño Jesús llevando un mapamundi, ¿no? Y entonces se dio cuenta que en ese momento el que llevaba era al mismo niño Dios. Esa es la historia que redacta prácticamente la santidad de este hombre en su momento en que fue convertido, ¿no es cierto? La iglesia lo ha tomado como un gran intercesor ante Dios en los problemas difíciles y entre ellos también lo ha señalado como protector del viajante y del que maneja los vehículos, ¿no es cierto? Por eso que aquí se vuelca mucha gente a pedir la bendición de sus automóviles con motivo de que es protector del viajante y del que maneja. La actividad que desarrolla la iglesia San Cristóbal acá en el barrio ya data de mucho tiempo, por supuesto que sí, puesto que fue fundada en 1884. Acá no había nada en la zona, muchas chacras, muchas quintas, pero abarcaba unos límites muy extensos, abarcaba hasta Pompeya desde aquí a Riachuelo, después lindaba con Monserray y con Malvanera que ya estaba antes que San Cristóbal fundada, esas iglesias. Bueno, acá usted sabe que el barrio está más bien poblado de islámicos, ¿no es cierto? Musulmanes. Y sí, en una oportunidad tuvimos un contacto con ellos, con sus religiosos, a raíz de la lucha contra el Golfo Pérsico, ellos mismos, nació de ellos, de venir y rezar juntos por la paz. Y con mucho gusto le abrimos las puertas, entonces decidimos hacerlo en común, pero no dentro de ninguno de los dos templos, sino debajo de la autopista. Allí se rezó una oración, la parte católica rezó por la paz, y ellos la suya, su oración. Bueno, merita destacar que es muy auspicioso poder presentar desde esta plaza flamante que se llama Puerto Argentino, el programa en el día de hoy, que es 10 de junio, día en que reivindicamos los derechos de nuestro país, la Argentina, con respecto a las Islas Malvinas. Volviendo al programa, es bueno reflexionar que en este barrio de San Cristóbal, tan pequeño, se encuentran representadas las grandes religiones de la humanidad. No solo las iglesias católicas, sino que hay una sinagoga, una mezquita, la tradicional de Buenos Aires, la de siempre, y también un templo budista. Hacemos una pausa y volvemos con más. Buenos Aires, ciudad secreta. Esta masiva del teatro, hacia el año 1900, que cuando el escritor uruguayo Florencio Sánchez estrena una obra de teatro, Canillita, el nombre, que denominaba los vendedores de diarios, se extiende masivamente a todos los Canillitas, a los vendedores de diarios. Y si hablamos de este famoso uruguayo Florencio Sánchez, que tantos años vivió en Buenos Aires, una suerte de obelisco del barrio de San Cristóbal, es el monumento que honra, que recuerda a Florencio Sánchez, aquí en el barrio de San Cristóbal. Con este espíritu, el de Florencio Sánchez, continuamos el programa. La zona de los árabes, donde había desde mahometanos hasta cristianos ortodoxos, con el tiempo se fue convirtiendo en un importante cordón comercial que maneja fundamentalmente bazares, y es donde casi todos los restaurantes de Buenos Aires se aprovisionan. En la avenida San Juan, 3053, funciona el Centro Islámico, y en Alberti, 1551, la Asociación Yabrudense Islámica, que es un complejo sociocultural y deportivo de una de las colectividades árabes más antiguas en la Argentina. El edificio posee salones sociales y capacidad deportiva, también una escuela primaria. En un anexo funciona una mezquita, la Gran Mezquita de Buenos Aires. De estos temas, hablamos con sus responsables. ¿Cuáles son los antecedentes de la Gran Mezquita de Buenos Aires? Mire, Germinal, esto fue una idea de unos inmigrantes musulmanes por los años 30, más exactamente en el año 32. Se combinó para hacer una comisión pro-mezquita de Buenos Aires, teniendo en cuenta que eran muchos los musulmanes y necesitaban un lugar para la plegaria, que generalmente se hacía en domicilios particulares. Y la Mezquita de Buenos Aires, primero fue un plan para construirla en Cuchacucha y Rivadavia, pero el terreno resultó muy chico. Entonces se compró el terreno de la calle Alberti, entre Pavón y Garay, y ahí se construyó la mezquita. Se tardó varios años porque, como usted habrá visto, es una mezquita de lujo. Es decir, viste de gala a la arquitectura de Buenos Aires. Es de arquitectura árabe-islámica. Usted sabe que la arquitectura difiere, hay arquitectura otomana, hay arquitectura hindú, hay arquitectura meso-oriental. Esta es de arquitectura netamente árabe. ¿Qué es esto de ser porteño y musulmán? Primero, somos argentinos. Y la guerra y musulmana, si bien no tengo un censo a que hacer mención, deben alcanzar más o menos a un millón de argentinos musulmanes. Porque los primeros inmigrantes que vinieron a fines de siglo, hasta el 13, hasta el comienzo de la primera guerra, ya casi todos no están. Se nos anticiparon en el viaje. Pero sus hijos continuaron, y con una, podríamos decir, con un hábitat importante en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, donde también hay mezquita, Santiago del Estero, Salta, el NOA, el noroeste argentino. Es el hábitat principal de los árabes musulmanes. Pero no todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe. Eso lo sabe usted. Porque existen muchas etnias dentro del Islam. Los países musulmanes son 54 en el mundo. Y hoy los musulmanes están casi en un cuarto de la población mundial. Superan los 1.300 millones, según el censo de la UNESCO. Así que es multifacético y multietnico el Islam. Mientras que en Buenos Aires es más árabe que otra cosa porque descienden de sirios, libaneses, palestinos e iraquíes. ¿A qué les obliga en lo cotidiano? ¿Y cómo se integra el barrio de San Cristóbal con estos cotidianos musulmán? Mire, el barrio de San Cristóbal hace más de 70 años que está poblado por musulmanes sirios, de una población que se llama Iabrut, que se asentó en este barrio. Hoy sus hijos, sus nietos están gozando de leyes libérrimas que nos da nuestro país argentino. Y por suerte es una colonia progresista. Lo árabe ha sido un factor de inmigración número uno en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Sin alardear. Olvidaron el idioma propio los inmigrantes. Aprendieron mal el castellano. Y en muchas regiones hablan el quechua y el guaraní. Usos y costumbres árabes se fundieron en la Argentina. Trajeron con ellos muchos usos y costumbres. Hasta el idioma nuestro se dio engalanado por muchas palabras árabes. No solamente las que comienzan con al. Sino que hay muchos vocablos árabes traídos con los andaluces que vinieron con Diego de Almagro y que vinieron con otros a descubrir América. Pregunto. Vinculado al barrio de San Cristóbal, la oración, la concurrencia, la mezquita, ¿qué hábitos que son distintos al resto de los otros porteños hay? El Islam es una religión abrahámica. Al igual que el judaísmo y el cristianismo tienen un abuelo común, que es Abraham. Son religiones monoteístas. Es decir, adoran a un solo Dios. Nosotros como musulmanes en este país tenemos la guarda de usos y costumbres de nuestros antepasados. Es decir, cumplimos con las oraciones, con el ayuno, con las fiestas y con esas costumbres que nos han legado nuestros mayores, a la cual nosotros hacemos honor. Siempre como argentinos, porque eso nos enseñaron desde la cuna. Primero somos argentinos, después somos musulmanes. Los días viernes es el día de plegaria comunitaria para los musulmanes. Los días viernes, pasado el mediodía, se reúnen los musulmanes en la mezquita. Pero la mezquita está abierta para las cinco oraciones cotidianas, ¿no es cierto?, que sirven de base al Islam. Son cinco oraciones. Esa es una ley sine qua non, ¿no es cierto?, que es la plegaria, donde se invoca a Dios, donde se engrandece a Dios, donde se sigue al Islam de esa manera. Hay un imponente edificio que sorprende por su estructura y uno siempre se pregunta, ¿qué hay adentro? Es el depósito de aguas corrientes, un centro de los cuatro centros distribuidores de agua que existen en la ciudad de Buenos Aires. Lleva el nombre del ingeniero Antonio Paitobi. Está entre las calles, entre ríos, combate de los pozos, constitución y pavón. Fue construido entre los años 1948 y 1954. El director de la obra fue el ingeniero Klaus Bockcher. La expresión que surge de las palabras, la lectura de tal ciudad o la lectura de un discurso, a veces no se puede entender si uno no piensa en función de todos los sentidos que suman y que dan una visión global de un tema determinado. El tema determinado hoy es el barrio de San Cristóbal. Y el punto cuya lectura nos puede dar un mejor entendimiento de ese segmento de la ciudad es una puerta, la puerta historiada de una escuela pública, la Escuela Carlos Pellegrini, que marca una obra de arte intangible que tiene este país, esta ciudad, que es una obra de Arturo Dresco. Y que también merita y destaca el valor de la educación pública en el país. Hacemos una pausa y volvemos con más Buenos Aires, Ciudad Secreta. Que está en el barrio de San Cristóbal, ocupa el mismo solar que tenían los talleres metalúrgicos Bacena y que fueron escenario en 1919 de los trágicos episodios de la llamada Semana Trágica en la que se reivindicaban los derechos de los trabajadores en ese momento. Nosotros estamos en el barrio de San Cristóbal y así continúa nuestro recorrido. En Chiclana y Esteban de Luca se encuentra la estatua del uruguayo Florencio Sánchez. Autor teatral, por sobre todas las cosas, que si bien nació en Uruguay, hizo su carrera en la ciudad de Buenos Aires. Él bautizó con el nombre de Canillita a un repartidor de diarios y desde que se estrenó la obra teatral que tenía este personaje, a todos los repartidores de diarios se denomina como se denominó el personaje de Florencio Sánchez. La estatua fue realizada por el escultor Agustín Riñanelli y posee una placa otorgada por la unión de recorridos de diarios y revistas al instituir el 7 de noviembre como el día del Canillita. Entre las calles Constitución, Babón y Mateo se encuentran fundamentalmente los negocios dedicados a los artículos del hogar, de limpieza y de bazares para restaurantes, que junto con las ópticas y las casas de guardapolvos son los rubros que más se ven que se trabajan en este barrio de San Cristóbal. Hay que reconocer que la autopista cambió mucho la fisionomía del barrio. Según algunos vecinos, piensan que la partió en dos. Entre el ayer y el hoy vale el encuentro con el doctor Enrique Febraro, que no sólo es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, sino que es quien inventó el día del amigo. Él es el presidente presidente de la República de San Cristóbal. Esta plaza, por ejemplo, tuvo que ver con la historia no solamente la de hoy, sino la del año 19. ¿Qué pasó acá en la época de la Semana Trágica? Ah, querido, pasaron cosas muy graves. En aquellos días había entrado en huelga la fábrica Bacena y parece ser que en un momento determinado salió una chata llevando productos para el lado de Barracas y ahí fue atacada por un piquete de huelguistas. Eso fue el encendido de la chispa de lo que ocurrió. En ese incidente en Barracas mueren dos obreros. Fueron repelidos por la policía. Y al día siguiente las fuerzas militares intervienen, comandadas por el entonces Teniente Juan Domingo Perón, y arremete contra los obreros. De ahí que viene ese terrible nombre de la Semana Trágica. Nuestro barrio está asignado por dos hechos graves de sangre. La batalla de corrales viejos entre porteños y provincianos que sirvió para declarar a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Parece que eso hoy se ha olvidado la importancia que tuvo. Unos dos mil muertos. Imagínese que dos mil muertos superan la cifra de la campaña de San Martín. Las batallas de San Martín en sumadas no hicieron dos mil muertos. Pero la corrales viejos dio. ¿En qué zona de hoy? Acá, en corrales viejos, la meseta corrales viejos y el hospital de sangre estaba en donde está hoy la barroquia del huerto de los porteños. Y en la meseta, en el escudo, usted habrá visto el cañón que está ahí representa la batalla de corrales viejos. Esa batería que arremetió, murió el teniente Sáenz Valiente. En el escudo del barrio de San Cristóbal. Sí, sí, está el cañón. Ese cañón se refiere a eso. Estos serían dos aspectos sangrientos. Hay un aspecto más simpático o popular que vincula al tango y a su protagonista que fue la casa de María la Vasca, entre otras. María la Vasca, ahí el pianista era Rosendo Mendizábal. Ahí estrenó el tango el entrodeano. Y esta señora era una mujer de mucho carácter. Dicen que era bonita, pero de mucho carácter. Y estaba emparentada con un malevo que se llamaba El Inglés, le decían El Inglés. Este era el pesado del mundo. Y usted decía también que ahí era algo así como una casa de intimidades. No era cierto eso. Porque la gente que yo tuve la suerte de conocer que había concurrido, no, ahí no había bailarinas, claro que había. Estaba nada menos que la mujer del cívico, la Moreira, mujer de Daga en la Bota. ¿Qué pasa con San Cristóbal hoy? Las inmobiliarias, por ejemplo, ¿no nombran al barrio? No. El barrio, Portugal lo dijo barrio Prócer. Y tiene un mote el barrio también, que es el barrio olvidado. San Cristóbal fue siempre olvidado por las municipalidades, olvidado inclusive por la gente. Y como no se conoce, si uno le dice ¿cuál es San Cristóbal? Lo miran a uno medio atormentado, ¿no? No hay una respuesta. Entonces las inmobiliarias ofrecen las propiedades acá o bien como San Telmo o bien como Congreso. Inclusive hay varios periódicos mensuales que ponen nombra, Balvanera, Montserrat, Constitución y omiten San Cristóbal. No hay un conocimiento real. Nosotros hemos tratado, hemos tratado, hemos hecho bastante esfuerzo, pero el resultado fue muy muy mezquino, ¿no? la gente se ha cambiado, la gente era tradicionalmente, la gente era... los que vivían acá cuando yo empecé en este barrio hace cuarenta y tantos años atrás, era gente grande, esos eran cristobaleños realmente. Mi papá también era cristobaleño, claro. Después vino lo que vino, los grandes cambios, ahora viene el aluvión ilegalmente migratorio, y saben de San Cristóbal, y están ahí en congreso, dicen que viven. Y eso se transmite a unos y a otros y esto es congreso, pero congreso nunca fue barrio, igual que once, que son lugares, tanto once como congreso son lugares de Balvanera. Recuerde que San Cristóbal empezaba en Independencia y te eliminaban en Riachuelos. Hoy San Cristóbal son 120, 140 manzanas, no es nada. Nos han ido mutilando, nos han ido recortando, y la gente hoy vive en Patricios, hoy vive en Boedo, vive en Pompeya, vive en Barraca, tierras que eran legítimamente de San Cristóbal, otorgadas por el primer y único fundador de la ciudad de Buenos Aires que fue Juan de Garay. De modo que ante la realidad hay que resignarse. Nadie puede imaginarse si camina por la porteña calle Sarandí en el barrio de San Cristóbal que a mitad de cuadra y en Sarandí 951 se halla este singular templo budista. Este templo corresponde al budismo japonés, la escuela de la tierra pura. La parte central estaría en Brasil y este es el único templo de esa rama, de esa escuela. Anteriormente estuvo en la calle Pasco, pero por motivos de que ya quedaba chico el lugar y tenía que hacerse varias refacciones es como que bueno, se optó por por venir para San Cristóbal acá a la calle Sarandí y bueno, primero construirlo y a medida que se construyó gracias a la colaboración de de muchos muchas personas de la colectividad japonesa se pudo digamos terminar de a poco. Esta es la escuela de la tierra pura el maestro fundador es Shin Dan Shonin y cada yo interpreto que cada escuela hizo su su forma su interpretación de lo que es el budismo y el maestro fundador lo hizo a través de del Buda de la compasión que es Amida Buda y seguimos las enseñanzas de este maestro a través de las enseñanzas de este maestro podemos acercarnos hacia Amida Buda hay bueno, un cronograma de ceremonias anual y después bueno, mensualmente se hacen actividades pero generalmente dentro de un grupo reducido de gente la búsqueda siempre en el budismo es hacia adentro no es hacia afuera no es cambiar el mundo de afuera sino es cambiar el mundo interno cuando vos cambias o no no sé si vos lo cambias yo te diría cuando lo que está adentro lo vas descubriendo vas entendiendo muchas cosas de lo que pasa afuera y entonces es como que no chocas tanto no porque no empiezas a ver las cosas realmente como son y no como las que vos querés ver y generalmente pasa eso cuando las cosas no son como uno quiere que sean ahí empiezan los conflictos y bueno aprender a ver las cosas tal cual son es difícil en pocos barrios como en este uno puede advertir el protagonismo de los vecinos que a veces sin saberlo en forma casi invisible aportan como en un tango la magia el duende el misterio que hacen a las características de esta zona de la ciudad el barrio de San Cristóbal vamos a un corte y ya volvemos con más Buenos Aires Ciudad Secreta la historia la historia del tango no tenemos que caer necesariamente en la nostalgia o en cosas de viejos o en cosas que no tienen que ver con el presente de las tecnologías sino que nos permiten saber a la manera de la arqueología cómo era que vivíamos y también uno encuentra cómo estaba latente la clandestinidad la prohibición del tango ese mundo quizás de doble vida donde los señorones del centro venían a barrios apartados como este de San Cristóbal a la casa a la prohibida casa a la apetecible casa de María la Vasca donde se bailaba el tango se estrenaban las nuevas producciones y era un poco el eje de una movida cultural de la cual casi no quedaron crónicas sobre este barrio de San Cristóbal se publicó hace unos años un libro muy completo muy documentado que fue trabajo de la periodista Silvia Fittipaldi ella nos cuenta así la historia de este trabajo y otras historias vinculadas al barrio Silvia Fittipaldi ¿cómo escribiste este libro sobre el barrio de San Cristóbal y la iglesia de Santa Cruz? y fue un poco una sorpresa el libro para mí creo que para todo el mundo un poco sorpresa el hacerlo porque no me había imaginado que iba a llegar a hacer este libro porque bueno no había pensado en la historia de los barrios ni había pensado en la historia como materia para que yo escribiese un libro pero bueno el contacto con los padres pasionistas un contacto casi casual hizo que bueno ellos me transmitieran la inquietud que tenían y me pareció me pareció una inquietud realmente muy especial ¿no? muy especial porque ellos hicieron una inversión en este libro que lo vendieron a muy bajo precio a la gente del barrio para que la gente del barrio conociera su propia historia este libro no estuvo distribuido comercialmente claro entonces es una buena edición una linda edición y un esfuerzo de ellos muy importante ¿no? y bueno a partir de ese pedido yo me puse a estudiar y averiguar e investigar sobre la historia de San Cristóbal te digo más yo no sabía casi que existía el barrio de San Cristóbal ¿no? y fue fantástico fue un año de trabajo fue buscar y buscar en bibliotecas en bueno en los diarios en los archivos este y allí me fui enterando de qué era este barrio y cómo la historia confluye en este barrio y en todos los demás ¿no? la historia la literatura el tango la cultura popular y bueno además San Cristóbal tiene una historia hoy es bastante más chico de lo que era en otra época ¿no? pero abarcó Boedo en su momento y entonces bueno ahí entra mucha más historia pero es una zona de tangueros donde circulaban fácilmente ¿no? de de uno a otro de un barrio de un barrio a otro o dentro de una zona que era la misma en ese momento ¿no? ¿qué te encontraste cuando viniste a caminar por San Cristóbal? ¿qué te llamó la atención por ejemplo? me llamó la atención las callesitas como 24 de noviembre la calle 24 de noviembre muy arbolada me llamó mucho la atención algunas calles como chiclana a esta altura muy despojada y me acordaba de Homero ¿no? de Homero Manzi San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo y todavía es todo el cielo todavía es chato el barrio ¿no? si bien acá muy cerca tenemos edificios se camina un poco más allá y es como que se baja el barrio y da esa sensación sería que yo estaba un poco también imbuida del espíritu de la historia ¿no? se da esa sensación de que va bajando y se hace como un barrio un barrio más bien pobre humilde ¿no? este silencioso los domingos a la tarde y muy especial donde también hoy hay muchos inmigrantes los nuevos inmigrantes de hoy este es el barrio con mayor crecimiento poblacional a partir de la inmigración de países de los países Dimitroces y en otra época fue un barrio de inmigrantes cuando bajaron de los barcos ¿no? a partir de 1860 y bueno este sigue manteniendo un esquema similar aunque muy disimulado por el por el trajín de la ciudad ¿no? en avenida entre ríos 1349 se halla la escuela Carlos Pellegrini perteneciente al gobierno de la ciudad con su monumental arquitectura ocupa todo el frente de la avenida entre ríos entre las calles Cochabamba y Constitución es conocida o debería de ser conocida por la escuela de la puerta historiada verdadera obra de arte única realizada por el maestro del cincel y la estatuaria Arturo Dresco de este tema hablamos con la licenciada Cristina Vesco Cristina Vesco ¿qué significa esta puerta para la ciudad de Buenos Aires y para este barrio? tiene varios significados para para la ciudad representa un homenaje yo diría para la ciudadanía un homenaje a la ley 1420 que en definitiva está significando una reivindicación de la escuela básica de la educación básica de la escuela primaria así que bueno aquí digamos está puesto en este mensaje está puesto una especie de muy fuerte voluntad y compromiso con la escuela pública ¿en los símbolos de la puerta qué nos dicen? ah mire es muy muy interesante este no es muy interesante porque tiene imágenes todas son imágenes educativas de la relación docente-alumno pero en distintos entornos todos nuestros por ejemplo usted tiene acá algunas imágenes que claramente reflejan el norte argentino en otro caso el delta del río de la plata tenemos también imágenes típicas de zona rural y aquí también se ha inspirado aún en las islas malvinas y en la isla martín garcía es muy importante todo lo que reflejan estas imágenes la escuela tiene además una biblioteca muy singular si si acá tenemos nosotros la biblioteca del del maestro municipal del docente municipal que está reorganizando su stock y difundiéndolo en el corto plazo vamos a tecnificar todo esto para que a través de los recursos que hoy tenemos no es cierto con la informática y demás se difunda más los tesoros que tiene acá la ciudad de buenos aires en esta biblioteca nadie se podía imaginar que cuando el equipo de filmación que dirigía Luis Puenzo entró a la iglesia de la Santa Cruz en el barrio de San Cristóbal iba a perpetuar y a documentar al mundo entero y por muchos años el barrio un segmento del barrio porque hay escenas claves de la película la historia oficial que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en los 80 que fueron rodadas emblemáticamente con un criterio y con un sentido en esta iglesia del barrio de San Cristóbal que es la iglesia de la Santa Cruz si pensaba que fórmula uno podría decir que existe para descubrir un barrio o conocer mejor en este caso el barrio de San Cristóbal y no hay una fórmula yo le propondría una fórmula que es la de darse permiso uno y caminar libremente con un planito para descubrir la verdadera intimidad del barrio los secretos del barrio su arquitectura sus personajes sus vecinos sus instituciones esto de dejarse andar libremente es casi la fórmula ideal un templo más que singular está situado en la calle Carlos Calvo 31 11 es el de la Santa Cruz fue hecho para que sea hermano emparentado espiritualmente con la Catedral de San Patricio en Nueva York para saber más del templo y su historia estuvimos allí los irlandeses vinieron aquí a mediados del siglo pasado una inmigración bastante nutrida y fueron atendidos por capellanes irlandeses allá por los años 1870 vino uno de nuestra comunidad entró en Argentina desde Chile y visitó las comunidades irlandeses aquí en la provincia de Buenos Aires predicó varias misiones y volvió llevándose la inquietud de enviar a alguien porque eran muchos y además muy practicantes muy religiosos de modo que al poco tiempo vino otro e hizo también la misma experiencia de misiones en el campo los primeros irlandeses trabajaban bastante en el campo y así fue que comenzaron a venir otros y después quisieron hacer un espacio donde los misioneros nosotros somos misioneros itinerantes en ese tiempo especialmente tuvieran un lugar un punto de partida y eligieron esta zona bastante fuera de Buenos Aires eran quintas porque en nuestras comunidades elegían lugares apartados para vivir las casas expresando esto se llamaban retiros esto sería retiro Santa Cruz una casa en soledad de donde salían después los misioneros y así recorrieron todo el país esto fue levantado con el aporte de los irlandeses no sé cuál fue la causa pero hubo una crisis y las empleadas que había muchas irlandesas que eran como amas de llave se comprometieron a hacer un aporte mensual para que la obra no se detuviera de manera que quizás aquí también se hace realidad aquello que muchas cosas se hacen con la promesa de los ricos y la plata de los pobres aquí un aporte constante de la gente sencilla cuando usted me hablaba del tema de los pobres y de la de esta situación real hubo un hecho que la memoria de la gente siempre vincula Santa Cruz con desaparecidos ¿qué episodio de la reciente y triste historia argentina vinculó a este templo con desaparecidos? bueno este año se cumplen 20 años de ese hecho triste alrededor del año 76 no el año 77 las madres comenzaron a reunirse las madres de Plaza de Mayo pero no tenían espacio propio intentaron con tantas cosas que se reúnen en las iglesias no confesionales como alcohólicos anónimos muchísimos se reúnen en las iglesias católicas y en otras las madres vinieron buscando un espacio para encontrarse compartir que la gente o la walrër nada no no